Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del ciclo de conferencias Perspectivas Antropológicas e Investigación Social. Estamos en nuestro ciclo número 21, ya es toda una tradición para el Departamento de Antropología y hemos contado con una variedad supremamente interesante de conferencias, han venido egresados investigadores más bien recientes y hoy contamos con investigadores de una trayectoria impresionante. Los conferencistas invitados y el profesor Roberto Pineda, quien organizó el evento, son personas que no requieren prácticamente presentación, sin embargo nosotros nos hemos atrevido a dar unas ciertas líneas sobre su biografía y sobre su vida académica que me voy a permitir leer acá. El tema del evento es Ann Osborne, pues una investigadora notable sobre la cual pues ya los invitados nos van a comentar muchos más detalles y particularmente nos van a hablar sobre su contribución a la etnografía y la etnoarqueología en Colombia. Como conferencistas invitados tenemos a la profesora Miriam Jimeno, es antropóloga, investigadora y profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, fue directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICAN en dos ocasiones, de 1988 a 1990 y de 1992 al 93. Se formó como antropóloga en la Universidad de los Andes y obtuvo el doctorado en Antropología de la Universidad de Brasilia. Ha recibido las medallas al mérito universitario y Academia Integral Meritoria de la Universidad Nacional de Colombia, entre otras cosas, también investigadora emérita de Colciencias. El profesor Fabricio Cabrera es antropólogo de la Universidad de los Andes, culminó sus estudios de especialización en Antropología Social de la Universidad de Cambridge y realizó una maestría en Economía en la New School for Social Research de Nueva York. Fue uno de los fundadores de la Fundación Ann Osborne en Bogotá y ha sido profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia. Marían Cardal es arqueóloga de la Universidad de Edimburgo, Escocia, obtuvo el doctorado en Arqueología y Antropología de la Universidad de Oxford, fue fundadora de la Fundación Ann Osborne en Bogotá y hoy en día ejerce como directora de la misma. Ha publicado varios libros y artículos en torno a su trabajo arqueológico en Colombia, en particular en la región del río Cauca. La profesora Ana María Grot es antropóloga de la Universidad de los Andes, realizó sus estudios de maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, ha realizado múltiples investigaciones arqueológicas y etnohistóricas en la región de la Sierra Nevada, Nariño y el altiplano cundiboyacense principalmente. Ejerce como representante legal de la Fundación Ann Osborne. Y nuestro moderador, a quien le agradezco particularmente haber organizado el evento, el profesor Roberto Pineda Camacho, se formó como antropólogo en la Universidad de los Andes, realizó sus estudios de maestría en Historia en la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo su doctorado en Sociología Especializada en Antropología de la Universidad Sorbonne-Nouvelle en París. Ha realizado diversas investigaciones enfocadas en la etnografía y etnohistoria de la antropología en Colombia. Actualmente trabaja como profesor titular del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, les doy la palabra a nuestros invitados para que nos... Gracias. 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 Saludamos a ustedes, una cordial bienvenida a todos y todas, ¿no? Y realmente estamos muy complacidos de tener la presencia de ustedes en este homenaje a Ana. Bueno, buenos días para iniciar, pues, queremos también agradecer la invitación del posgrado de Antropología y de la profesora Claudia, profesor Roberto, el haber hecho posible que en este momento, pues, evocáramos la memoria de Ann Osmore, una antropóloga que nos dejó un legado muy importante en el campo etnográfico, en el campo arqueológico y antropológico. Y lo más loable también de ella es que, antes de morir, dejó dentro de su voluntad que se creara con sus recursos una fundación para fomentar la investigación antropológica, etnográfica y estudios en etnoarqueología, que realmente en su momento fue muy pionera en la manera como los abordó. En este sentido, pues, presento a ustedes que existe una fundación que lleva el nombre de ella, Fundación Ann Osborne, fue constituida legalmente en el año 1997 con el ahínco y el esfuerzo principalmente de un hermano de Ann, de Mariana, de Fabricio, de Héctor Llanos, quien, pues, fue profesor por varios años aquí en nuestro departamento, y también por Ivonne Hattie, que le dio también todo ese cuerpo jurídico y económico también a la fundación. La fundación en estos años de existencia, ya casi para cumplir 20 años, ha procurado, pues, promover la investigación en diferentes campos, pero respetando la voluntad prioritaria de ella, y es que sus estudios se realizaran principalmente en la región de la Sierra Nevada del Cocuy, con relación al grupo UWA, donde ella investigó por varios años, y sus relaciones con sus vecinos, y también en la región de Nariño, donde trabajó con los Cuaiker. Entonces, esas son como sus dos voluntades en cuanto a regiones de interés investigativo, y así se ha procurado mantener en como lineamiento de la fundación. A su vez, la fundación, pues, se ha preocupado por reeditar uno de sus textos, que es un clásico, que es el libro de las cuatro estaciones, y se buscó editarlo en su versión original en inglés, dado, pues, que ella es el producto de su doctorado en Inglaterra, y también para dar una difusión más amplia en la lengua inglesa, y mayor cobertura a su trabajo antropológico. Este libro, también, pues, como representante de la fundación, lo ponemos a la venta para quien quiera conseguirlo sepa que existe, y también otro de sus textos clásicos, que es el vuelo de las tijeretas, que es realmente un ejemplo, digamos, del estudio etnográfico y de la búsqueda de sus territorios ancestrales, donde se liga mucho con el tema arqueológico a la postre. Entonces, pues, dando estos indicativos de lo que es la fundación, y sepan que ustedes que existe, nosotros generalmente buscamos es abrir convocatorias porque, para invitarlos a participar y que puedan financiarse algunos trabajos, pero también apoyamos cierto tipo de eventos como seminarios o publicaciones como la que acabo de señalar, que es esta sobre las cuatro estaciones. Entonces, voy a darle la palabra al profesor Roberto para que… o a Miriam, que ya… Bueno… No. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo voy a dividir mi charla en dos partes. Una que es inevitable y es escarbar la memoria de cómo y cuándo conocí Joan. Y la otra, me voy a detener, que era en lo que más o menos habíamos quedado con Fabricio, de dividir un poco nuestras presentaciones mostrando distintas facetas de su obra. Entonces, yo me voy a detener en la que fue más cercana a mi experiencia con ella, que es una publicación que hizo Bienestar Familiar, Colcultura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se llama Estudios sobre los Indígenas Cuaiker de Nariño. Y en una parte específica de las cuatro que componen esa publicación. Ahora me detengo un poco más y les cuento de eso que yo no creo que se está consiguiendo, no sé, porque es una muy vieja publicación, es una publicación del año 91, en la época en que Colcultura tenía unas series de libros. Entonces, no creo que hoy en día se consiga tan fácil. Quizá una cosa que sería buena, no sé, se me ocurre para la Fundación, es tal vez digitalizar esta publicación y colgarla para que tenga un acceso amplio. Yo conocía a Ann como estudiante del pregrado de Antropología en la Universidad de los Andes, en 1969. Ya pues podrán ustedes hacer cuenta de cuánto hace eso. Bueno, el Departamento de Antropología estaba todavía recuperándose en ese momento del estremecimiento que había causado la salida de Reichel Dolmatov como director y fundador que fue de ese departamento. Y en ese contexto, los estudiantes de ese momento, de 1969, de Antropología Social, tomamos cursos con una persona que a nosotros nos parecía en ese momento mayor, pero que debía ser sumamente joven, que tenía la peculiaridad de entrar a las clases con un perro al cual llamaba Claude. Y claro, no era coincidencia por Claude Lévi-Strauss. No le entendíamos porque hablaba un español, yo no sé si Fabricio se va a referir un poquito a eso, toda la vida habló, duró 30 años ella en Colombia, habló un español con un fuerte acento a pesar de que tenía una comprensión fina del español. En esas clases que fueron dos cursos, uno de Teoría Social y otro de Antropología Social, un grupo de estudiantes nos entusiasmamos con ella para que pudiera dirigirnos los trabajos de grado. Y porque ella nos planteaba no ir a una comunidad, no la idea que se supone que es la clásica de la antropología, pero lo que ella nos proponía no era ir y mirar una comunidad, sino mirar un área cultural, una región, que era la región del sur de Nariño, una región ubicada en la carretera que de pasto une a Tumaco, hacia las estribaciones más occidentales, donde había no solamente unos indígenas que en ese momento se llamaban Huayquer, hoy en día hablamos es de agua, y su relación con campesinos, con poblados, los poblados de Ricaurte y de Altaquer, y conformaban una red de relaciones que ella estaba interesada en establecer. Ella nos propuso un modelo que nos pareció muy, muy atractivo, que es que hiciéramos un trabajo conjunto, pero individual al mismo tiempo, que nos sirviera como tesis de grado, yo creo que se hablaba de tesis todavía en ese momento, no es cierto, en el departamento, y eran pues trabajos con campo largo, etcétera. Bueno, una tesis, unas tesis que eran, iban a dar cuenta de la región, de manera que uno de nosotros iría a la cabecera principal, la cabecera municipal principal, que era el municipio de Ricaurte en Nariño, otro de nosotros u otra, como dicen ahora, iría al poblado más pequeño y con más proximidad en las relaciones con los Huayquer, que era Altaquer, tenía 84 casas, según refresqué la memoria leyendo el libro de Ana, este que les digo, y otra persona iría a mirar la vida campesina de campesinos que Ana llamaba mestizos, o sea, no indígenas, y Ana seguiría sus trabajos, porque esto, ella ya había empezado trabajos desde 1960 o 61, entre los Agua o Huayquer, de manera que cuando salieran estas tesis, íbamos a ofrecer un panorama regional. Bueno, esa era la idea, el plan que nos entusiasmó, de manera que en agosto del año 70, en junio, perdón, del año 70, emprendimos con ella el viaje Fernando Liévano, que debía ir a la cabecera municipal, Doris Levin, que debía ir al Taquer, yo que debía ir a la vereda de Vegas, pegada al río Vegas, que desemboca a su vez en el Huiza, que a su vez desemboca en el Mira, y ella iría a adentrarse en los Nulpes, que era la región más cercana de habitación Agua en ese momento. Y bueno, estuvimos desde junio al final de septiembre o octubre, eso ya no lo recuerdo exactamente, pero las cosas por el camino fueron cambiando. Lo primero que pasó, ella nos instaló, fue con nosotros, era una persona muy ágil en campo, que tenía un conocimiento ya de las autoridades locales, conocía vecinos con los que había hecho relaciones de amistad en cada uno de los pueblos y en la vereda, de manera que íbamos, ella les hacía literalmente una visita, conversaba con ellos y luego les pedía permiso para que uno de nosotros se quedara en cada uno de estos sitios. De manera que sentíamos como confianza, nos íbamos a quedar, era nuestra primera experiencia de campo, el famoso rito de paso del trabajo de campo. Y a pesar de que era la primera vez, Ana nos daba la confianza de que ella tenía muy preparado la idea general del trabajo y también las personas con que nos quedábamos, el entorno con que nos quedábamos, ella lo manejaba ya muy bien a través de fuertes relaciones de amistad. Muy bien, nos distribuyó a cada uno en el sitio y ella se quedó unos días en uno de los pueblos y quince días después de llegar, o veinte días tal vez después de llegar, Fernando Liébano con los consejos antropológicos de que hay que integrarse a las prácticas locales, se fue a un paseo de río en el pueblo pues de Ricaurte y en el paseo de río se lanzó a un charco y se dio en la cabeza con una piedra. Total, eso fue un accidente sumamente grave que nos convocó de nuevo a nosotros a ver qué era lo que hacíamos y pues no, digamos lo que se podía hacer era pues remitir lo antes posible a Fernando, a Bogotá. Estábamos muy distantes por carretera de Pasto, que era la ciudad más grande, yo no me acuerdo en este momento exacto, pero podíamos estar entre seis y siete horas por una pésima carretera a Pasto, de manera que lo urgente era eso, era que él tuviera una buena atención médica, afortunadamente la tuvo, y acordamos que Doris y yo seguiríamos en campo y seguiríamos el resto del plan. Bueno, fue así como hicimos en realidad dos tesis que nos permitieron a Doris y a mí graduarnos, ahorita les cuento rápidamente qué fueron esas tesis, y Ana no sacó en ese momento ninguna publicación y ese era uno de los temas en esos años porque después Ana se volvió ya próxima a la escritura, pero en esos años ella le daba mucho trabajo perfeccionar sus escritos y demoraba, de manera que terminaron saliendo dos trabajos. El de Doris se llama Altaquer, un pueblo colombiano, lo presentamos a los Andes al final de 1970, nosotras dos nos graduamos en febrero del 71 y básicamente miré la bibliografía, la bibliografía anotada, que se llama Bibliografía Anotada y Directorio de Antropólogos, que editaron y trabajaron en 1979 Nina Friedman y Jaime Rocha. Y mire, si nosotras existíamos en esa bibliografía y efectivamente los tres existíamos de Doris, entonces hace una reseña de ese trabajo, dice que la monografía se inspira en la de Reichel Dolmatov sobre Aritama y que trata de establecer las relaciones entre residencia, ocupación, educación y poder y prestigio, y que ella se detiene describiendo ese pueblo como es un pequeño poblado de 84 casas que se dividen en dos barrios y el uno que se ubica alrededor de la carretera que va de Pasto a Tumaco, o sea, sobre la carretera principal, y estamos hablando pues de un carreteable realmente, pero bueno, de lo que era la carretera principal y correspondía a la mayoría de la población de ese pueblito, a la mayoría mestiza. Siempre muy marcadas las diferencias étnicas, en el otro pueblo que estaba en una ligera depresión, que se llamaba el barrio de abajo, se instalaban algunas familias cuaiker y también había sitios de residencia para cuando otras familias, a guau o cuaiker, venían al pueblo a hacer sus intercambios. Ella entonces hace un rastreo muy cuidadoso entre cuál es la relación entre los dos barrios, que básicamente es una relación de comercio, porque los del barrio mestizo eran principalmente, no únicamente, pero principalmente tenderos que necesitaban una clientela agua para tanto comprar productos agrícolas de los agua como venderles otras cosas a ellos. De manera que ella hace una tipología ocupacional, muestra la importancia para todo el comercio del intercambio, el comercio alrededor de un tipo de plátano que localmente le decían chiro, y cómo eso era la concentración de las ocupaciones, aparte de ser chofer y tener pequeñas parcelas cerca a los indígenas. Digamos que eso es básicamente lo que fue la tesis de Doris, de Fernando Liévano, Fernando Liévano nunca volvió al campo, y comprensible a ese campo, hizo un trabajo sobre clientelismo, cuotas de poder y diferentes grupos políticos en Chocontá. Y a ustedes van a ver por qué sí les menciono el trabajo, porque lo que yo he seleccionado del libro este de Ana, es justamente el trabajo sobre compadrazgo y clientelismo. Y finalmente mi tesis, que se llamaba Una comunidad campesina del sur de Nariño, y que lo que pretendía era mostrar cuáles eran las relaciones asimétricas, verticales, entre la población campesina de esta vereda que bordeaba el río Vegas, digo otra vez, el río Vegas va al río Guisa, el río Guisa va al río Mira, y cómo jugaban esto los grupos de parentesco, cómo jugaban los ciclos de desarrollo de las unidades domésticas en ese momento. Entonces, Ana me invitó mucho a usar, y eso fue lo que usé, un antropólogo británico que hablaba de los ciclos de desarrollo doméstico, y cómo estos ciclos condicionaban la estructura económica y las relaciones de prestigio y las relaciones de poder también. De manera que una gran familia tenía posibilidades de tener no solamente más mano de obra, sino también por poder controlar excedentes locales de una mejor forma y cómo eso se transformaba con el tiempo. Como empezaba de pequeño, tenía un máximo de crecimiento y luego caía nuevamente. Digamos que el centro de ese trabajo que yo hice, era entonces alrededor de los grupos domésticos y la manera como empleaban mano de obra indígena a través del sistema de compadrasco. Después, mi relación con Ana ya fue más, no distante, pero sí ya no tuvimos la relación que habíamos tenido durante esos años 69, 70, 71, y sin embargo, hasta el final de su vida, yo conservé por ella un gran afecto y nosotros, Doris y yo, así como los campesinos, no le decían An, sino Anita, y ella siempre nos invitaba a que la llamáramos Anita. Pues Anita, en este libro que se llama Estudios de los Cuaiker, Estudios sobre los indígenas Cuaiker de Nariño, el que les he hablado, el bienestar familiar lo sacó en 1991 como un homenaje póstumo, o sea, esto salió solo después de que ella ya había muerto, varios años después, ella murió en el 88, el libro sale en el 91, y el bienestar familiar recoge cuatro trabajos, uno sobre la región de Cuaiker, muy descriptiva, con mapas, con tablas demográficas y con un detalle grande sobre dónde estaban los grandes asentamientos Cuaiker. a mí me llamó la atención viéndolo en estos días, que al comienzo del libro, ella dice que ya se detiene tanto en esa parte descriptiva de la ubicación para que el bienestar familiar pueda conocer a dónde deben caminar mejor sus programas. Y digo que una de las cosas que me pareció curiosas es que en ese momento en que Ana escribe esto, que era, digo, con base en su trabajo de campo entre el año 60 y el año 70, ella dice en un momento que la población Cuaiker, según diferentes instituciones, oscila entre 2.400 y 15.000 indígenas. Obviamente, ella no pasa por alto esta incongruencia para decir, pues, que la información era extremadamente débil y fragmentaria en ese momento en relación con la población Cuaiker, que no tenía una continuidad territorial, que estaba dispersa en esa gran área de las lomas occidentales, de la cordillera occidental, y en varios asentamientos, y en el momento en que ella escribe, no tenían una titulación colectiva. Sin embargo, Ana misma se encarga años después en incentivar a Arincora para que doten de tierra, sobre todo a los UWA, y también incentivaba el proceso de titulación colectiva de tierras para los Cuaiker. No quiero dejar, entonces, de hablar del último de estos trabajos que se llama Compadrazgo y Patronazgo, un caso colombiano. En ese momento en el mundo, no era solo en América Latina, en Europa, y mucho en América Latina, pero había muchos estudios sobre el tema de qué son las relaciones que llamamos Compadrazgo, y cuál es su lugar en la estructura de la sociedad, no solamente en la estructura económica, sino en la estructura simbólica y afectiva de las comunidades. ¿Qué quiero resaltar yo de ese trabajo? Quiero resaltar, antes de terminar, básicamente dos cosas. Primero, la idea de Ana de poder mirar relaciones que no se acababan con el grupo agua, en este caso, sino la manera como este entramado se constituía de una manera específica con sus vecinos no indígenas, y era un modelo nacional. De manera que, lejos de esas monografías cerradas sobre un pueblo, ella tenía mucho interés en mostrar el compadrazgo y específicamente mostrar el compadrazgo como vinculado a la estratificación, ella hablaba de estratificación social y económica del país. Y, en concreto, ella entonces hace una descripción muy fina de dos tipos de compadrazgo. Uno, entre los indígenas y muestra que este que acontece entre los indígenas acontece a través de las redes del parentesco donde el punto nuclear fundamental son las redes de hermanos. Y, en cambio, el que hacen con los campesinos tiene una, una función de conectar o tenía una función, no sé cómo estará el tema hoy en día, tenía una función de conectar a los agua con el mundo externo y conectarlo a través de tres grandes temas. la tierra, a través de tener un compadre que le bautiza un niño, un cuayquer, a través de eso, los cuayquer, podían volver a trabajar a tierras que habían sido suyas, que habían perdido a raíz de la colonización no indígena de esa región, podían volver a trabajar en esas tierras y podían volver a recuperar parte del poder simbólico de la tierra. Ella insiste mucho en cómo para los cuayquer, la tierra es una fuente de fuerza espiritual que no pueden perder, por eso luchan por enterrar sus muertos en su propia tierra y su propia tierra no es un continuo único, sino son distintos territorios separados entre sí por poblados mestizos y que, sin embargo, una de las razones de establecer relaciones de compadrasgo con los campesinos es volver a trabajar en tierras, no sólo porque les dan un salario, sino porque les dan un acceso al poder espiritual que permanece en esa tierra. Un segundo elemento es, pues, el dinero que se obtiene con el trabajo, pero el tercer elemento quiero también destacarlo, es un elemento de acceso a la religiosidad católica. Y de acceso a través, ella resalta como el lazo principal que les proporciona a los cuayquer el vínculo de compadrasgo con un campesino es poder bautizar un niño con una identidad no indígena, va a obtener un nombre que no es indígena, que le da acceso a una cédula, que le da acceso a trámites administrativos, pero sobre todo, permite nombrarlo delante de los blancos con un nombre no indígena. Y ella muestra también, muy bien, cómo los indígenas se cuidan mucho de revelar o de hablar su nombre, su nombre Agua, delante de los extraños y para todos los trámites y demás, usan esa identidad que han adquirido cuando el niño es bautizado. Pero, además de esto, finalmente, los Agua se benefician de una especie de protector que es el compadre, protector en el sentido de que los puede asesorar en trámites frente a los juzgados, la policía, la administración local, las elecciones y que, a su vez, por el otro lado, los campesinos obtienen una mano de obra que pagan barato, los campesinos se benefician de los productos que pueden, sobre todo, plátano y vacas que pueden traer los indígenas y no es una relación entre iguales, es una relación asimétrica, es una relación donde hay pagos bajos, es, finalmente, dice Ana, una forma enmascarada de la relación peón patrón o patrón cliente. De manera que, aunque hay un intercambio en que las dos partes tienen un interés en mantener, el interés de los cuayquer es entrar a través de ese compadre al mundo de los blancos y esperar que ese compadre les ayude en esa relación, en transacciones, en ventas, en documentos jurídicos y esperar que en las transacciones económicas no los explote tanto como otros tenderos o comerciantes. Y, por el otro lado, pues, las grandes ventajas económicas están de mano del compadre campesino, pero no hay solamente ventajas económicas. Hay otras dos grandes ventajas, una no la desarrolla mucho Ana, solo la insinúa, que es la política, pueden así influir en por quién votan los indígenas que logran tener la cédula y forman así también clientelas políticas y otra en que ella se detiene más, que es la religiosa. o sea, los compadres hasta ese momento se sentían agentes civilizadores, agentes que llevaban la religión verdadera, la religión católica a los naturales, a, la palabra era esa, a los naturales, de manera que esto les, les hacía ganar, pues, indulgencias en el cielo. Quiero terminar es, diciendo como Ana al final en sus conclusiones, entonces, lo que muestra es, cómo este sistema de clientelismo y compadrasgo es muy extendido en América Latina, lo compara en algunos casos con literatura de otras partes, incluyendo literatura sobre, brevemente, sobre Grecia y España y, termina diciendo que este compadrasgo es una forma encubierta de la relación peón-patrón. era, pues, una persona que no estaba encerrada en una comunidad, ni esa idea extraña que a veces se repite de una manera crítica de que esta era una antropología, a pesar de que ella no era colombiana, no era una antropología que tenía sensibilidad a las condiciones políticas de su entorno, todo lo contrario y cuando Ana pudo, influyó en el INCORA para que pudieran titularse las tierras de estas comunidades. Yo creo que era, entonces, una antropóloga profundamente comprometida con Colombia. gracias a Roberto y gracias a la profesora Claudia por la invitación. Yo voy a referirme rápidamente a algunos aspectos de la etnografía de Ana, es una continuación de los comentarios, algunos de los comentarios que ha hecho Miriam. Debo señalar que al referirme a esta etnografía y esta antropología que Ana hizo y este tipo de etnografía, en efecto, al final lo que estaba señalando Miriam, es algo muy ajeno, lo sé, al tipo de antropología, que se hace hoy en día, que hay razones para hacerla, no es una mirada nostálgica, un pasado que se debe recuperar de formas metodológicas de hacer para nada, pero si es de nuevo una, es un pasado y es un pasado que hay que, creo yo, conocer y reconocer porque se pueden haber perdido cosas y trataré de señalar de pronto algunas. En ese sentido, esa famosa frase, nunca recuerdo de quién es, de que el pasado es un país lejano, es un país lejano, es un país lejano, allá se hacían las cosas distintas. Yo sé que ahora no se hace este tipo de etnografía, de nuevo hay razones, la posmodernidad no llegó en vano, la crisis de la representación no fue pequeña cosa, creo que todavía está por correr los efectos que esa crisis tuvo o tiene, pero esta etnografía creo yo que logró hacer cosas importantes, que hoy en día tratamos de apreciar de una forma diferente y no tenemos usualmente los mecanismos para apreciar lo que había en las vidas de estas sociedades que quedan ya muy pocas, que ya han desaparecido la mayoría, que están profundamente atravesadas, dispersas, fracturadas, etcétera. Esta gente intentó, y se pueden hacer críticas válidas y otras no tanto, intentó y es lo único que nos da esta dimensión inconmensurable de las diferencias culturales. Y los trabajos de ANAP, y son pocas las etnografías en Colombia que hacen esto, son muy pocas y es una lástima, nosotros queremos generar un conocimiento propio y hemos perdido unas fuentes de ese conocimiento porque las sociedades ya desaparecieron. Y estas eran las pocas que quedaban todavía como sociedades que funcionaban, hay tres, cuatro, cinco de pronto que todavía lo hacen en Colombia, no se les está haciendo el tipo de etnografía de este tipo de etnografía y allí puede haber una pérdida. Voy a referirme a dos, tres aspectos de la etnografía de ANA. Uno, con relación al grupo de los Quaiquer, de los Agua. El trabajo de ANA Mira se llama, que finalmente es su tesis de grado en Oxford, se llama Tierra, Parentesco y Tierra en los Quaiquer. De nuevo, ANA estudió Parentesco, ese es un tema totalmente desconocido, lo sé para ustedes como antropólogos. Ustedes no tienen ni idea qué de Montres es la teoría de Parentesco. Eso pasó de moda, ya no se estudia, era aburridísimo estudiarla, pero fue uno de los pilares de la antropología durante sus inicios. Y en este caso de ANA ve uno los resultados que da el haber manejado y el conocer este tema. El tema de Parentesco dominaba hasta hace 30, 40 años el 40% de lo que se estudia en antropología cuando se iba a hacer trabajo de campo. En el caso de los Quaiquer, lo que ANA hace es mirar un sistema de Parentesco que se basa en grupos de hermanos que intercambian hermanas, es decir, se casan entre grupos de hermanos. Al casarse entre grupos de hermanos, esto no suele ser el tipo de sistema de Parentesco que revolucionó la teoría del Parentesco, los sistemas de alianza. Se parece más, y en una conversación muy rápida con Juan Camilo Niño, que ha trabajado los antes llamados Chimila, él plantea que leyendo los Quaiquer se parecen a los que él encuentra entre los Chimila. Y de nuevo, parecen ser sistemas de Parentesco que no enfatizan el mecanismo de la alianza, la gran aporte del Evistrociano a las teorías del Parentesco, sino que se enfocan en la capacidad del sistema de Parentesco de producir unas determinadas reglas, entre otras, de propiedad, pertenencia, etc., dentro de una sociedad. De nuevo, ya especulando un poco, este tema habría que abordarlo mucho más y de pronto va a haber gente que lo va a tener que tratar si estudia estos grupos. Lo que resulta estratégico para la sobrevivencia y la resiliencia que ha tenido la sociedad agua, que ha sido brutalmente, ya Miriam señalaba, que en ese entonces, cuando se lo estudian los 60, en los 60, 70, que lo estudia Ana, ya están fragmentados por todo el proceso de colonización que ha llegado, desde bajando, y después ya en época reciente son sencillamente una de las peores víctimas que ha habido de toda la violencia de los grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, que ha producido varias masacres de agua. Entonces, estos grupos lo que tienen que hacer es defenderse. Uno de los mecanismos para crear relaciones que los protegen, el que señalaba Miriam, el compadrasgo. Pero al interior del grupo, es evidente que el sistema de parentesco este, el intercambio de hermanas, los grupos de hermanos eran los propietarios de la tierra, los que tenían el derecho a la tierra. Y el mantener esta estructura, no preocupándose por crear grandes lazos hacia afuera, sino el concentrar, es evidentemente, o es una especulación, repito, que habría que estudiar mucho más hoy en día, cómo sobrevivió y si ha sobrevivido, probablemente es poco lo que ha sobrevivido, cómo esto permite la existencia actual de los agua, cómo les permitió seguir siendo una sociedad cada vez más vulnerable, cada vez más vulnerada, pero durante mucho tiempo una sociedad viable. Cosas que pocas sociedades en Colombia, diferentes a la sociedad mestiza, etc., que tenemos en el resto del país, que creemos que es la única o casi única que existe, sobrevive en Colombia. Ese es un aspecto que quería señalar muy rápidamente. Me voy a referir a otros aspectos ya del trabajo mucho más extenso, de mucha más larga duración y de un gran calado de ANA, con relación a la sociedad, a los UBA, los antes llamados Tuneo. Y aquí hay mucho que se podría decir, no me voy a extender, más bien la limitación es, léanse esa etnografía, léanse las cuatro estaciones, es un trabajo extraordinario. Leer las etnografías no es algo de lo que los antropólogos hacen hoy en día, eso es ya muy pasado de moda. ¿Lo hacen? ¿Leen las etnografías? Qué bien. Va a haber, hay una traducción, perdón, hay una publicación del Banco de la República que no se consigue fácilmente, ojalá, pues… Y está la versión en inglés que vende la Fundación ANA Osborne. Dos, tres aspectos de la etnografía de ANA en los UBA. Primero que todo, es tan diferente la concepción de esta sociedad, de cualquier concepción que nosotros tenemos, resultado de nuestro proceso de occidentalización, en la cual pues la sociedad, la naturaleza, son cosas distintas, esto no existe en el pensamiento de los UBA. Y ANA lo va construyendo y reconstruyendo y mostrando cómo y en el grado de detalle en que esto funciona y le da vida, coherencia y fortaleza a una sociedad hermenéuticamente muy cerrada. Todo es susceptible de simbolización y todo tiene un símbolo y un significado. Una de las cosas que hace ANA es mostrar cómo, y esa ya es terminología mía, no sólo no hay una diferencia entre sociedad y naturaleza y cultura, sino que hay una forma de pensar esto como una totalidad. La naturaleza sabemos que es una construcción cultural, pero los UBA parecen cerrar el círculo y convertir la cultura-sociedad en un aspecto de la naturaleza. Y un ejemplo de cómo lo haces. Ellos ven la vida durante el año como un circuito que empieza y se rige por los movimientos del sol. El sol va subiendo de un equinoccio a un solisticio, los UBA tienen que bajar cuando el sol está subiendo para protegerse. Cuando el sol baja, los UBA suben, el famoso cuento de los pisos térmicos que ocupan. Durante este proceso se están protegiendo de los rayos peligrosos del sol, particularmente las mujeres se tienen que proteger, pero hay cantidades de otras relaciones. Y el resultado de este ciclo es que hay un momento en el cual se siembra y un periodo de la siembra. Después hay un periodo en el cual está germinando la semilla. Después hay otro periodo en el cual está creciendo la semilla y en el otro periodo está cosechándose la semilla. Todo lo que los UBA hace va a cumplir estos ciclos en este ciclo. Y todo incluye la fertilidad humana. Es decir, durante el periodo de la siembra se copula. Durante el periodo de la germinación van empezando los nueve meses, durante el cual al final se cosecha la sociedad. De tal manera que esta sociedad se cosecha a sí misma, lo mismo que cosecha las plantas. Todos los UBA, si esto es así, habrían nacido más o menos al mismo momento, en las mismas semanas, por así decirlo, porque el ciclo tiene tantos requisitos que hay que cumplir y este es el otro aspecto. Es decir, este movimiento del sol, el movimiento de la naturaleza, de las estaciones, de ahí el título del libro, las cuatro estaciones. Durante esas cuatro estaciones ocurren cuatro grandes fenómenos naturales y sociales fundamentales que están profundamente integrados, pero cuya responsabilidad de mantener esa continuidad y esa dinámica de movimiento le corresponde a la sociedad. De tal manera que son un pueblo, eran un pueblo, profundamente ritualizado. Había que hacer rituales todo el tiempo distintos a lo largo de este ciclo y esos rituales estaban alimentados por los famosos mitos cantados. Y de nuevo, Ana es probablemente, y esta es una pregunta que una vez la hizo Mariana y nunca he sabido cómo empezaría uno a contestarla, es probable que muchos de los mitos suramericanos fueran cantados, no lo sabemos, los mitos que quedan ya son retazos en muchos casos, pero era una técnica mnemotécnica muy fuerte y que Ana empezó a dominar para entender este proceso por medio del cual se asumía la responsabilidad de darle dinámica al circuito y el compromiso que la sociedad tenía para mantener este circuito. Los rituales que había que hacer, esta sociedad estaba dividida en mitades, ahora vuelvo a hablar un poquito de las mitades con relación a otro aspecto muy impresionante de la sociedad uva. De tal manera que en los rituales que eran muy meticulosos, muy detallados, duraban noches enteras y se repetían a lo largo del año y eran físicamente muy demandantes, exhaustivos. Siempre había que hacerlos entre los dos especialistas rituales de las dos mitades, ninguna mitad podía, su especialista ritual no tenía ni el conocimiento ni la capacidad de activar el ritual a menos de que estuviera acompañado con el otro y tenía que ser por lo tanto una tarea conjunta entre los dos. De allí entiende uno, hoy en día, si ustedes recuerdan en años pasados, en la década pasada, todo el conflicto de los uva con relación a la cuestión petrolera, es decir, el sentimiento de responsabilidad que los uva tienen con la tierra no es algo que llegó hace diez años frente a las petroleras, etcétera, es algo que viene, que es parte constitutiva de su cosmovisión, de sus saberes que han mantenido y de sus formas y de su visión de mundo tan absolutamente detallada y global. Otro aspecto que Ana descubre, que es ligeramente impresionante, no conozco ningún otro en la literatura comparable, tiene que ver con el sistema de parentesco. Sistema de parentesco, y esto hay discusión, Ana lo clasifican como un sistema draviniano, es una de las versiones de sistema de parentesco en el cual hay matrimonio de primos cruzados por el lado de la madre, que tiene una serie de implicaciones, si ustedes recuerdan su teoría de la alianza leoistrociana, sabrán de qué estoy hablando. Si no, es complejo. Y esta gente lo maneja, lo maneja de una forma absolutamente sui generis. Este hombre, Ego, tiene un hijo, tiene un nieto, tiene un bisnieto, y tiene un tataranieto. Como si fueran mendelianos, ellos conciben que en este proceso del padre del Ego a este hijo, a este nieto, etc., se va diluyendo algo de la esencia, del espíritu, de este Ego. Es decir, genéticamente, este hijo tiene la mitad de los genes del padre, la mitad de los genes de la madre. Entonces, este hijo se va diluyendo el pool genético, o el pool mítico de este simbólico, de este hombre, Ego, en el hijo, nieto, bisnieto, tataranieto. Pero si el sistema de parentesco, si el matrimonio de este Ego con esta mujer, madre de este hijo, ha seguido las reglas que ellos proponen, y el matrimonio de este hijo con esta mujer sigue las mismas reglas, y así sucesivamente, resulta que esta mujer que ha venido de este, también le está aportando a este hijo un componente que viene de una línea anterior. De tal manera que si los matrimonios se hacen entre Ego y su esposa, el hijo y su esposa, el nieto y su esposa, y su mujer, el bisnieto y el tataranieto, si se han hecho con las reglas debidas, el proceso de dispersión por un lado del pool genético simbólico, se está reconstruyendo por el otro lado. De tal manera que el Ego, el tataranieto del Ego tiene la misma, ha vuelto a reunir en sí el pool genético que tenía su abuelo. Él es su abuelo. Él ha reunido el poder simbólico que tuvo su abuelo a medida que cada hijo, por lo tanto, cada generación, pues tiene con cuatro generaciones anteriores una relación. Igualito al tipo de relación que nosotros tenemos con papá y mamá, obviamente. Entonces, ustedes se dan cuenta de lo complejo que es esta sociedad, de lo rica en simbolismo y hay cantidades de otras cosas que se pueden señalar. Por otra parte, uno se da cuenta de la… los… los arqueólogos me corrigirían, los… los agua, los uva, perdón, son… son… tienen un sistema de parentesco pues como todos los chipcha, probablemente, y es probable que varios grupos chipchas tuvieran cosas, si no iguales, muy semejantes. Entonces, ustedes se pueden imaginar el significado que tuvo cuando llegaron los conquistadores y durante la colonia, los españoles, prohibiendo los matrimonios, es decir, ellos tenían su forma de casarse para producir esta continuidad, esta coherencia y esta fortaleza de sus sociedades como sociedades viables. Si usted rompe esto, si usted prohíbe que se casen y no permite que se casen, una de las primeras cosas que hicieron durante la conquista, pues sencillamente todo esto se va al traste y empieza todo el proceso de dislocación de una sociedad. Bueno, el último tal vez aspecto que señalaría, yo creo que voy a dejar allí por tiempo, quisiera referirme ya a otra dimensión que tiene que ver con Ana como antropóloga, no como etnógrafa capaz de captar estas dimensiones complejas y profundas de una sociedad y presentarlas, sino algo que estaba señalando Miriam, su relación con estas sociedades. Primero que todo, Ana fue en este momento como muy eufemísticamente mencionó Miriam de crisis en el departamento de antropología, llega Ana y es interesante Ana como persona, como profesora y también por la tradición que ella simboliza. Ana venía, viene de una forma muy iconoclasta, excusa que utilice tu palabra, de una tradición de antropología social británica. La antropología colombiana había sido y ha sido y siguió siendo durante un tiempo, ya hoy en día no sabría si esa clasificación tiene relevancia o no, pero una antropología cultural. Ana vino, es muy sutil y diferente y compleja mostrar esa relación, pero es interesante cuando uno la descubrió como estudiante, esta diferencia entre una antropología social y pudo acceder a toda esta literatura y a todo este tipo de enfoque de la tradición de la antropología cultural que se enseñaba y que se siguió enseñando en Colombia porque nosotros, la antropología colombiana se genera entre otras cosas como resultado de la traducción de una cantidad de textos de antropología cultural norteamericana por parte de las editoriales mexicanas, pero quisiera señalar dos, tres cositas de Ana con relación a ella como antropóloga. La relación que ella tuvo con los grupos fue, lo ha escrito Miriam en parte con los agua, con los agua fue muy particular, los agua son, eran muy parecidos probablemente a toda esta tradición Kogi con los mamos, los equivalentes agua son, uva, perdón, son los Vita Uberjaya, yo nunca conocí un Vita Uberjaya, conocí personajes que habían estudiado para Vita Uberjaya y no habían logrado coronar y eran personajes impresionantes, son personajes con una sagacidad, una claridad mental, una capacidad y una compostura que que es muy, muy, muy especial, son personajes realmente muy completos en la formación dentro de su sociedad. Lo mismo que los mamos probablemente y esto no quiero romantizar, es fácil romantizar esta cosa pero no se trata de eso, los Vita Uberjaya entre los Uba nunca se dejaron manosear por los blancos, ellos no ven blancos, no veían blancos, no les interesaba el mundo de los blancos mierda. Tenían N intermediarios y uno y siempre se trató con los intermediarios, Ana trató con uno que otro Vita Uberjaya, siempre se trató y siempre la sociedad Uba cuando ha tratado con todos los representantes de las petroleras o del gobierno o lo que sea, tienen son esos ermisarios, nunca, creo yo, puede estar errado, han tratado con un Vita Uberjaya, es decir, esto no se manosea, esto es demasiado complejo, demasiado distinto para tener que ver con estos personajes cambiantes, vestidos de mamelucos que vienen por acá. Estos personajes son, Ana estableció una relación tan cercana con esta sociedad y con estos miembros que hay varias instancias, en una ocasión llegó una epidemia de sarampión haciendo trabajo de campo Ana y Ana que tenía una historia personal muy particular, era muy disciplinada, ella había sido uno de los niños que habían sacado de Londres por los bombardeos alemanes y los habían mandado afuera en el campo y por lo tanto tenía unos conocimientos bastante prácticos, siempre fue una mujer muy práctica del campo, de criar vacas, de criar ovejas, etcétera, etcétera y después termino un poquito con esos detalles, pero el hecho es que Ana le permitieron cuando vio la epidemia de sarampión el sistema de salud de esta zona del norte de Santander pues obviamente no iba a ser capaz de atender ni iba a llegar médicos ni la sociedad lo hubiera aceptado, Ana se mete a la casa de los del Instituto Lingüístico Verano que sabía que tenían algunas medicinas y con el respaldo de la comunidad y muy seguramente del Vita Werhaya respectivo o de los especialistas rituales empieza a hacer unas tarjetas de cada uno, tenía formación una cierta formación como enfermera y tenía y empieza a hacer unas tarjetas de cada una de las personas que estaba cayendo a la enfermedad y empieza un proceso de cuarentena y de tal manera que a los dos meses había pasado la epidemia de San Ampeón con un mínimo de muertos de lo que probablemente sencillamente hubiera pues diezmado sino mucho más a esta población. Otro ejemplo de la cuestión, Ana era una persona muy, yo me atreví a llamarla y es la sociedad inglesa fomenta y permite este tipo, era muy excéntrica, era una persona con una personalidad muy fuerte, muy clara y una de las cosas que ella hizo en Colombia fue comprar una finquita en Cogua, esa finquita tenía un propósito, darle a ella independencia para ver qué investigaba, cómo investigaba, cuándo investigaba y no tener que depender de un puesto, de que si salía la financiación que había pedido o no salía, eso estaba ya integrado, ella sabía que tenía cómo sobrevivir en una finca donde tenía dos, tres vacas, donde tenía ovejas, creo que no tuvo, sí, tenía ovejas. Cuando uno conoció la finca de Ana, la finquita, era una, no tengo que pasar de cuatro hectáreas, era muy buena, muy buena, ella sabía escoger, pero era increíble la relación de Ana con los vecinos campesinos, absolutamente de igual a igual y obviamente como tenía conocimientos de ganado y sobre todo de ovejas y les había ayudado en los partos, la solidaridad de los campesinos con Ana era total, ella se iba a su trabajo de campo cuatro, cinco, seis meses y no se tenía que preocupar porque la finca estaba absolutamente cuidada mañana y tarde de la alimentación de las vacas, de las vacas y era que las había, del ganado, de las ovejas y de lo que, entonces todo esto forma parte, esa finca fue además el lugar donde ella traía durante dos o tres años a los indígenas uva que venían a presionar en ese tiempo a lincora para hacer el proceso del resguardo. Ella se traía en su Land Rover, un Land Rover viejísimo, dificilísimo de manejar, ella traía con tres, cuatro indígenas seleccionados, se venían y tenía que parar cuando los indígenas descubrieron que en el trayecto desde allá, pasando pues por el Cocuy y todo, había lagunas, tenía que parar en cada una de las lagunas porque uno pues no pasa frente a una laguna sin hacer algún tipo de ofrenda o algo. Entonces, en esa finca ella tuvo, mantuvo durante muchos tiempos y durante un periodo como dos o tres años que fue el periodo más activo de la cuestión de la conformación del resguardo uva inicial, tuvo la presencia de Ana. Creo que voy a dejar allí porque creo que mi tiempo ha llegado. Bueno, muchas gracias. vamos a dar la palabra a Mariana, por favor, que nos hablará desde el punto de vista de arqueología o de etnoarqueología o de lo que tú quieres. Bueno, muchas gracias a Roberto y a la profesora Claudia por organizar esta oportunidad de hablar sobre Anne. pues yo voy a hablar como la importancia para los arqueólogos de ver la arqueología a veces con otros ojos porque ya como estaba diciendo Fabricio, pues ya las comunidades indígenas tradicionales por general ya son muy fragmentados pero sobre todo en el pasado y hasta cierto punto hoy día nos muestran al mundo entero que es muy importante tomar en cuenta que no todo el mundo piensa más o menos igual. Es muy fácil caer bajo como una nube occidental que piensa que la manera de pensar debe ser así y así es como piensa pensamos nosotros y aquí es más o menos como deben pensar las otras personas también en otras partes del mundo en cambio pues a través de estudios como Ana los arqueólogos cuando miramos las sociedades del pasado podemos ver que hay una cantidad de maneras diferentes que ellos hubieran visto su mundo y entonces aquí está una foto yo las fotos son de mala calidad porque las tomé de diferentes publicaciones de ella esta es una que me gusta mucho que es una de las menines que estudió Ana con ella al lado muy típico una foto muy típica de ella que siempre andaba con un sombrero con su cámara rolexlex que ella era muy buena fotógrafa y sus fotos de caucho que era una persona muy de campo y entonces cuando yo conocí primero a Ana ella era pues pura antropóloga pero yo cuando llegué a Colombia como un estudiante ella me invitó a acompañarla a una temporada donde los cuacar y yo por el camino como era estudiante de arqueología pues hicimos también unas cosas sobre la arqueología y ya le empezó a gustar y la primera excavación que yo hice en Colombia que fue acompañada por ella fue en las salinas de Nemocón porque en esa época había muy poca información sobre cronología en la ciudad de Bogotá todo lo que se encontraba era chiptack como se llamaba en esa época y entonces buscamos unos lugares donde podría haber seguramente una profundidad cronológica en el sitio y fuimos a las salinas de Nemocón y ahí está Ana con su sombrero excavando y en la otra foto está ella tendida en una escalera tomando fotos de la estratigrafía que era una excavación de 3 metros con 50 y entonces a raíz de esas cosas a través de los años ella entendía más y más de la arqueología y lo apreciaba para lo que le ayudaba a entender más el pasado de los grupos donde ella trabajaba y ella veía el presente visto con los ojos del pasado y el pasado con los ojos del presente entonces hizo pues una cantidad de estudios de diferentes tipos pero este en especial fue hecho sobre la cerámica de los túnebos y hay varios estudios muy interesantes sobre etnográficos etnoarqueológicos sobre cerámica como por ejemplo vasco con los embera con los canastos y otros con los ceramistas en Boyacá pero ella hizo este estudio específicamente para mostrar a los arqueólogos las las hipótesis erradas que ellos podrían tener ella era como estaba diciendo Fabricio completamente iconoclástico ella cuando veía como una una teoría que todo el mundo aceptaba como la verdad total y absoluta ella ahí mismo fue a buscar examinar esa ese concepto esa hipótesis y pues sí y pero de una forma muy agrable no era no era como una competencia académica ni pero de una forma como con con alegría para mirar a ver si realmente la hipótesis era de verdad o no y entonces tenemos la cerámica de las uvas que primero tenemos la preparación de la arcilla que es igual como la preparación de moler como moler el maíz ahí está ella con un metate pues la señora uva con un metate grande y una mano de moler enorme moliendo en este caso era el maíz pero son los mismos implementos que se utilizan o utilizaban ellos para moler la para moler la silla para hacer la cerámica que es importante tener en cuenta los en un momento dado los arqueólogos veían una mano y un metate y decían maíz hoy día se sabe que molían muchísimas cosas en esas cosas incluyendo plantas para medicinales plantas para colorantes etcétera etcétera y se ha hecho unos estudios interesantes de almidones conservados en los poros de estos instrumentos y también sería muy interesante ampliar esos estudios un poco para buscar la silla una de las cosas que le causó mucho está muy le pareció maravilloso porque los arqueólogos hablan mucho del desgrasante que cuál desgrasante tiene cuál cerámica y sobre todo en la semana de Bogotá los tipos de cerámica como ustedes tal vez saben se basan en los desgrasantes pero ella estaba muy contenta de encontrar que la cerámica de los uvas tiene mucho cuarzo pero que no fue agregado por ellos sino que estaba en la arcilla entonces ella recomendaba mucho hacer más estudios de las arcillas en sí en vez de hablar tanto de desgrasantes y otra cosa que los arqueólogos tienen la tendencia de hacer y yo también pues he caído en ese pecado y hasta lo sigo haciendo es no se debe medir la dureza de la cerámica con pues tomar 20% de los diestos y sacar la dureza porque eso es diferente según el tipo de vasija que las vasijas que se ponen en el fuego para cocinar tienen que tener una dureza menor porque aguanta más los choques térmicos de la de la de la de la ahí está la señora haciendo haciendo una vasija en su posición cómoda para hacerlo y dentro de la vasija está un pedacito de calabazo que usaban para alisar las paredes de la vasija los arqueólogos tendemos a pensar que se alisan con una piedra muy bonita en algunos sitios arqueológicos se encuentran piedras muy bonitas que son muy buenas para alisar cerámica pero la ausencia de ellos en ningún momento quiere decir que no eran buenos ceramistas porque perfectamente podían usar una calabaza y también las personas que hacen cerámica hoy día generalmente pues piensan en hornos y en las la fragilidad de la cerámica a cambios de temperatura y un montón de cosas problemáticas pero los y muchísimos otros grupos y hasta campesinos como los de la que tradicionalmente hacían la cerámica en un fogón pues al entemperie pues lógicamente cuando no estaba lloviendo pero en unas condiciones completamente pues descontroladas y ahí está al fondo está una señora uva soplando el fuego con las las vacías completamente como desprotegidos pero con un resultado excelente ella insiste mucho en el tamaño de la vacía como un reflejo del tamaño de la familia que es una conclusión muy lógica a lo cual se puede llegar y curiosamente en algunas sociedades hay solamente vasijas muy pequeñas que deja uno como para pensar pero sin encontrar la la razón y la decoración que los arqueólogos tendemos a pensar que es un índice de la sofisticación de la sociedad ella también está muy contenta de encontrar que solamente lo hacen o lo hacían los uvas no para bonito sino que para poder reconocer las vasijas que prestaban a sus familiares o vecinos y también ella entre los uva pues desde luego utilizaban mucho calabazas y también hacían unas vasijas muy buenas a prueba de agua con me parece que eran hojas de palma pero es bueno tomarlas en cuenta cuando uno piensa que pues era muy limitada las formas de vasija o que pues si no se encuentra cerámica en alguna región que pues perfectamente podían haber estado la gente utilizando otro tipo de utensilio y ellos como ustedes ven aquí solamente hacían cinco formas de vasija que y también una cosa interesante tenían siempre dos o tres juegos completos en reserva para cuando se rompían alguna vasija no iban a quedar sin pues siempre tenían la reserva a la mano y entonces tenían el uno de aquí es para servir comida líquida y se rompen con más frecuencia entonces eso en los porcentajes de tipo de vasija que los arqueólogos encuentran hay que tener eso en cuenta no pensar simplemente que los más comunes eran estas vasijas sino que eran los que más se rompían y ahí está la la vajilla de una familia uva tradicional y está la que tiene dos asas que era para transportar el agua poniendo un bejuco en forma de ocho por los dos asas y asegurándolo con un nudo cuadrado para poder transportar con más facilidad el agua porque en esa época desde luego tenían que ir a la quebrada para traer el agua para la casa y ahí iban las mujeres y los niños dos veces al día para traer el agua para la casa y entonces algunos los las formas cuatro y cinco para la fermentación y para tostar coca eran los que menos se ah pues no la fermentación pues no se dañaba mucho o sea que sería poco encontrado entre los entre los gestos rotos en cambio las para cocinar y para para soya asasoya para tostar la coca eran vasijas que estaban puestos en el fogón y los uvas no hacen una categorización según sin decoración y con decoración que es lo que tienden a hacer los arqueólogos sino los que iban sobre el fogón y los que no tenían que aguantar calor y entonces pues en esa época tal vez no tanto hoy día pues los arqueólogos pensaban mucho en la clasificación ritual diario y muchas veces hoy día todo ya se encuentra que en tal sitio no se encontraban pocas vasijas rituales entonces tal vez no era un sitio con mucho énfasis en ese aspecto de la vida y también a veces se encuentran que que un arqueólogo puede decir que la cerámica de determinado grupo era como un poco muy poco sofisticado entonces tal vez refleja una organización social muy sencilla en cambio como estaba diciendo Fabricio ahora los tienen una organización sofisticada supremamente sofisticada y no está reflejado en el sentido de la decoración o de la de las formas complejas de su cerámica también ella hizo un gran estudio sobre cuáles de los diferentes formas de vasijas se rompen más y cuántos tiestos se formaban en una aldea en un año y gran sorpresa para mí encontré que se rompieron tres toneladas de tiestos en una aldea de 70 casas pero los arqueólogos pues por lo general no encuentran muchos tiestos encuentran pero no en ese tipo de cantidad y entonces ella estaba le interesaba mucho saber dónde quedaban todos esos tiestos pero los uvas les dieron mucha risa a ellos que ella tenía esa preocupación y mostraban a ella donde los botaban a pie de unas peñas o detrás de una vegetación densa donde es muy poco probable que el arqueólogo los va a encontrar por lo menos no están en la mitad de su asentamiento y además la basura no va a salir muy certificada en esas condiciones entonces los pobres arqueólogos pues bueno entonces uno de los libros que pues entre varias entre muchas publicaciones de ellas una una que realmente es una mina para los arqueólogos pues una mina para antropólogos también pero tiene muchísima información para los arqueólogos arqueólogos es las cuatro estaciones de la Zúa que de lo cual nos ha hablado Fabricio y ahí están en la caráctela dos caracoles grandes que se usaban para o se usan para para tocar y es muy interesante esos son marinos desde luego y es muy interesante pensar en el uso de ellos cuando uno toma en cuenta la gran importancia de esos caracoles entre los muiscas que tenían un valor muy alto pero realmente no sé si los historiadores saben más o han encontrado más información pero personalmente yo solamente conozco información que venían de mano y mano desde la costa norte pero no he encontrado no soy historiadora tampoco he buscado pero no encuentro referencias a exactamente el uso entre los muiscas pero seguramente era muy similar a su importancia entre los 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 pues en esta en ese libro no hay tiempo para meternos en detalle en en todas las toda la información importantísimo para los arqueólogos pero una de las para pensar en un par de puntos en una lejana época en la la arqueología se hablaba de la de la revolución neolítica y se pensaba que gran momento que de pronto estaban la gente antes no cultivaba nada y de pronto empezaban a cultivar todo como como una una familia campesina de hoy día los uvas en sus mitos tienen una historia muy similar a lo que encuentra la arqueología en los últimos 20, 30, 50 años que las plantas cultivadas no vinieron todas al tiempo sino uno por un en un momento introducido por tal de edad o entonces se iba como construyendo una gama de plantas cultivadas pero poco a poco con diferentes orígenes a través de los siglos también hay muchísimas cosas sobre el cultivo que les recomiendo leer el libro y uno de ellos es la enorme riqueza de plantas que comían una cantidad de hojas diferentes de diferentes clases que hoy día con la arqueología con más y más técnicas y ojalá con macrorestos a veces en un sitio pues se llega tal vez a 10 o tal vez 15 plantas que estaban tal vez cultivando o por lo menos cosechando y comiendo en cambio esa gente estaban comiendo como como 200 pero es muy difícil con las técnicas pues por ejemplo encontrar evidencia para ciertas hojas es sumamente difícil tal vez se podría por confitulitos pero el problema es que el paleobotánico tendría que tener una enorme base de datos de de hojas comestibles que yo creo que la mayoría de nosotros no tenemos idea de que esas cosas en el monte serán deliciosos y pues con los otros animales también hay una una mina de información interesante como con muchísimos grupos la diferencia entre la la gente y los animales es como tenua que los animales pueden tomar la forma de las personas las personas de los animales que es conocido entre muchos grupos entre los uva los animales cambian de forma con diferentes alturas que el el animal que es una una especie en el pie de monte en la tierra media puede ser una especie diferente que es el mismo ser también es interesante para tomar en cuenta bueno el trabajo de ella que para mí es absolutamente increíble y maravilloso es su libro sobre el vuelo de las tijeretas basado en el canto número 16 de del mito cantado de la haya que trata del tema pájaro antepasado chamán pues el tema pájaro antepasado chamán es relativamente pues hay en varios grupos pues también los huiscas tenían su pájaro antepasado chamán y en el mito que es la deidad canwara ordena a sus sobrinos maternos las tijeretas que vuelan por todo el mundo y pueblen hacen tres vuelos siempre en sentido este o este cantando lo que parecen ser los nombres de los lugares que el paisaje en el paisaje que sobrevuelan esta desafortunada me salió muy mala la foto pero uno de los vuelos va hasta las cabeceras del río Bogotá y ella piensa que sobrevolaban antiguo territorio de ellos de los UBA y también territorio de grupos emparentados cercanos uno de los lugares que mencionaron es Chima ¿cierto? Chima que se encuentran en varios de los textos de los UBA es un lugar que se llama Chima que está en este mapa pero desafortunadamente la resolución no da para eso y entonces la fundación Anne Osborne hizo una convocatoria para hace un par de años y uno de los temas que se propuso era investigar ese lugar y para y para los UBA una cosa supremamente importante para ellos son las cuevas porque son el lugar donde se dejan los muertos ellos se germinan como una semilla de maíz es la entrada al otro mundo y entonces el arqueólogo que se fue a Chima a mirar a empezar su investigación lo encontró lleno de cuevas entonces eso nos pareció a nosotros pues la explicación porque era tan importante antiguamente para los UBA bueno ahí están los famosos meniles que en este en estos vuelos la hipótesis de Anne era que en los lugares mencionados o por lo menos algunos de ellos habían sido antiguos sitios sagrados y allá se encontraban los meniles y aquí hay uno al mano izquierda en territorio agua y aquí hay un 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 ua parado entre esas dos dos piedras los meniles tenían varios significados y en tiempos recientes fueron lugares donde los miembros de un clan iban a dejar objetos como pueden ser miel mochilas otras cosas porque eran las especializaciones de tal tal clan que dejaban para para el otro clan entonces dejaron esos bienes en los meniles y luego venieron los vecinos de otro clan y los llevaban y dejaban sus objetos especializados intercambios pero no era un intercambio de persona a persona sino de lugar a lugar y las casas de ellos los postes principales también son iguales a los meniles que las dos cosas son equivalen los postes del mundo de los diferentes mundos que lo mantienen uno encima de otro y a la derecha está la casa actual y los de los mundos intermedios y el mundo de bueno una casa uva que son muy oscuros y lo que me parece absolutamente increíble es que ella desarrolló esa hipótesis con base en el mito cantado de los tijeretas y fue a los lugares que mencionados en esos mitos y en dos de ellos encontraron los meniles uno en Chita que es un sitio muy importante donde ella empezó a excavar pero desafortunadamente en ese proyecto se enfermó antes de poder terminar pero Chita es una serie de meniles un sitio muy grande muy importante es como bueno es diferente pero es igual o más importante por ejemplo que que munkirá en Vía de Leyva pero pues ahí está y pues allá se ve algunas de las líneas de piedra y es muy importante muy interesante la profundidad en el tiempo de estos monumentos y la profundidad de no digo que la totalidad de la sociedad uva pero por lo menos parte de de su sociedad porque en este sitio y también en el otro sitio donde encontró Meniris en el pueblo de las Mercedes encontró cerámica más reciente pero también encontró cerámica del periodo de Hora de hace dos mil años o más no digo que la totalidad de la sociedad uva tiene más de dos mil años porque ahora con los estudios de ADN de los muiscas se encuentra que anterior a los muiscas la población herera tenía una genéticamente era muy homogéneo y aunque una vez que estaba instalada la población muisca tenía muchos aspectos que heredaban de herera pero su ADN era ya completamente heterogéneo que tenía una cantidad de mezclas que todavía toca saber más de cómo llegaron y de dónde vinieron pero posiblemente o es es muy posible que pues los los uvas ancestrales si uno los va a llamar así también tenían en la mitad pues a principios del pues finales del siglo del milenio antepasado que también les llegó algunas mezclas diferentes todavía creo no sé si hay pues creo que no hay allá no debe haber ningún estudio ADN de los más tempranos allá porque creo que que no existen pero sería muy interesante poder profundizar un poco más en ese aspecto y entonces tengo la esperanza de que muchos de los de los generaciones nuevas de antropólogos y arqueólogos van a seguir van a inspirarse con la visión de Anne y ver el presente visto con los ojos del pasado y el pasado con los ojos del presente muchas gracias y también reflexivo de lo que podría ser el programa de antropología y quizá este lema el presente visto con los ojos del pasado y el pasado con los ojos del presente podría ser una buena guía de un programa de antropología contemporánea y el nuestro en particular que está en proceso de revisión bueno entonces vamos a abrir a todos los presentes si tienen comentarios preguntas tenemos de acuerdo con nuestro program unos 15 minutos para pasar luego al refrigerio de manera tal que si ustedes quieren hacer un comentario una observación una pregunta bienvenida Ana es una académica inglesa y pues se graduó en la universidad inglesa mucho de su material permaneció en Inglaterra en archivos etcétera y hoy en día en el museo en el Pitt Rivers Museum hay ellos tienen un acervo de las grabaciones originales de ella creo que ya han puesto y la página de ellos podemos dar la dirección pero es muy fácil buscar el Pitt Rivers Museum y hay una dirección es un link a por lo menos como 12 grabaciones y están haciendo más y el proyecto que ellos tienen es que van a digitalizar todo eso o sea que ya está disponible va a estarlo y eso es pues un acervo que nunca ha estado en Colombia estamos hablando a ver si puede haber una copia aquí en Colombia y pues si en algún momento surge la oportunidad de hacer algún contacto con alguien que esté interesado entre los UBA facilitaríamos ese tipo de contacto y por otra parte lo segundo que tú dices sin ser para nada no creo que haya un estudio lingüístico o hay un pedazo con relación a lo otro que mencionas es de esperar es decir que muchos como todo lenguaje especializado ritual es de esperar que no sea de conocimiento común todo el lenguaje o las hay mucha variación y es complejo había que tener un entrenamiento para hacer y la persona que no tiene ese entrenamiento para ser pues un jefe de ritual y hacer un aprendiz eventualmente de Vita o Erjaya pues evidentemente no va a estar en capacidad necesariamente de interpretar todo lo que hay en el mito pero pues eso es pues ella decía que porque ellos se aprecian mucho y con toda la razón de su inteligencia y entonces le estaban como observando a ver si tenía la suficiente inteligencia y le dijeron que ella entonces podía ir cuando el sol estaba así no sé dónde alguna persona que le iba enseñar mejor el idioma y a través del idioma los otros aspectos de la de la pues de su vida de la vida de los de los de los de los de los de los tuvo que pasar ese como ese examen y pues supongo que seguir pasándolo con los con las clases cuando el sol estaba así muy temprano no solo una una cosita yo no diría que la palabra para ella era extravagante ella en absoluto era extravagante lo que era era original y pero nunca tenía ni en su vestimenta ni en su manera de relacionarse ni a la manera de llevar la vida a algo propiamente extravagante lo que era era muy segura de sí mismo y de llevar y de saber qué quería y cómo lo hacía y de que no se acomodaba a todas las convenciones ni de vestido ni de trato pero extravagante no me parecería que se era más bien original sí sí totalmente con relación a eso era una persona muy discreta pero de nuevo muy segura lejos de extravagante no llamaba atención sobre sí misma para nada de pronto con los sombreros pero no era el caso lo que estaba señalando a Mariana hay un parte de este relato de su entrada en el libro de las cuatro estaciones y en efecto es decir de nuevo aparece la complejidad del proceso de educación dentro de los por parte para los especialistas rituales por parte de los UO y lo que señalaba Miriam Mariana ellos se aprecian ellos son la gente que habla UO para hablar UO hay que ser muy inteligente según ellos es decir ellos se aprecian de su inteligencia y le pusieron a prueba a Ana la capacidad que Ana tuviera no sólo de aprender el lenguaje para hablar era suficiente para hablar pero también para empezar a entender los mitos y empezar a conocerlos no sé si recordarlos de pronto eso era demasiado y sólo de nuevo ellos enviaron a alguien que le enseñara y sólo cuando ese había pasado un tiempo y quien lo estaba vigilando que había pasado ese tiempo se aparece y le dice sí vamos a dejar que usted asista y que usted oiga y que usted grave algunos de los mitos rituales era una persona muy respetuosa como decía Juana Ana María Falchetti en el conversatorio que hicimos que incluso también me hizo acá hizo algunos comentarios interesantes de su interrelación con Ana ya en una fase posterior cuando estaba precisamente redactando creo que su tesis ahora alguna vez yo oía Ana María posteriormente una anécdota que puede también ser interesante ella decía que Ana decía que cuando llegó donde los hubo como es un poco de esperar le dijeron usted tiene que quedarse en esta casa o en este boío etcétera y la prueba según recuerdo mal de Ana María si no lo estoy reinventando era mantener el fuego y mantuvo el fuego durante muchos tiempos y esa fue una de las pruebas de iniciación podríamos decir para poder romper parte de esas barreras tan complejas que como ha dicho Fabricio existen todavía y entrar en contacto con ella y alguna vez conversando incluso aquí en la Universidad Nacional no me acuerdo por qué razón ella bajó de su de su Land Rover precisamente con su sombrero etcétera y en comentarios así de informal decía que su experiencia de el aprendizaje de los mitos había sido con un ciego uno de sus de sus colaboradores etcétera etcétera y decía que la paradoja de esa relación es que ese cielo ese ciego le había explicado el firmamento entonces creo que es una cosa interesante y ya si quieren para cerrar o hacer una cosa un poquito más frívola también fui alumno de 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 y efectivamente como decía Miriam llegaba con Claude ahora veo que Miriam sí nos dice nos asevera la hipótesis que nosotros teníamos independientemente nosotros llamamos al perrito que era un que un que que era hispaninegro si mal no estoy lo llamábamos Claude Levi-Strauss y también teníamos algunos compañeros que cuando se disgustaban con Ana por una nota una cosa a veces legítimamente el pobre perro Claude Levi-Strauss aullaba de pronto en clase no quiero extenderme pero un detallito con relación las pruebas fueron varias ahora que que Roberto menciona esta de lo del fuego las pruebas fueron varias y entre otras el el territorio es tan sagrado que cuando un era todo esto es un pasado que cuando un uva sale al regresar él tiene que ir despojándose de la ropa de blanco tiene que empezar un proceso de una zona digamos de buffer estar allí limpiarse con hojas y todo para llegar otra vez al territorio uva y hay rutas de acceso por el territorio múltiples porque pues toda esta gente recuerden subían y bajaban y iban Ana era montañista y conoce a Colombia como montañista ella llega por referencia a que a escalar el nevado del Cocuy y es su primer contacto con Colombia llega por esa ruta y allí empieza a conocer la zona era también si ustedes vieron la foto que pone Mariana era muy pequeña es decir era muy fina muy pequeña tuvo una una de sus otras carreras posibles que hubiera sido de ser antropólogo era ser jinete porque era tan ella tenía muy buena relación con los animales tenía una buena capacidad y su cuerpo daba para haber sido jinete y tuvo un cierto entrenamiento pero volviendo a la cuestión como era montañista ella caminaba y caminaba muy bien y caminar en territorio Uwa 1 es fácil y otra de las pruebas que ella pasó en cierto sentido es que ella llegó por donde no llegan los blancos ella llegó por como ella conocía el Cocuy el acceso a las comunidades Uwa suele ser por abajo y subir la montaña no bajar de la montaña como ella conocía el Cocuy su idea de llegar a conocerlo y sabía dónde estaban los Uwa y todo su idea de llegar a las comunidades Uwa era pues lo que ella conocía y bajar bajar del Cocuy ya tenía para ellos un significado que todo estaba semantizado antes de terminar quiero volver a un punto que hizo Ana María al principio existe la fundación Anne Osborne es el resultado del legado del dinero que ella dejó de la venta de su finquita y su Land Rover es una suma relativamente pequeña pero ella lo adonó y con eso creó la fundación y la fundación es como dijo Ana María una fundación para propiciar el estudio y el conocimiento etno-arqueológico de comunidades colombianas en particular con mayor interés en las dos zonas donde ella estudia pero también en otros y en ese sentido es una fundación infortunadamente muy pequeña muy pobre es modesta pero está abierta y se hacen convocatorias más o menos cada dos años y cuando vean ustedes tengan un texto una investigación que pueda ser de interés o que conozcan acérquense a la fundación está abierta a oír propuestas hace convocatorias no esperen mucho dinero pero sí muchas gracias nuevamente a todos los ponentes a ustedes también por su participación quisiera también dar las agradecimientos a Daniel y a Claudia nuestra colaboradora de la maestría que también colabora mucho junto con Rosara y naturalmente a todo el equipo que ha filmado y que nos ha asistido en la utilización de los equipos y finalmente obviamente a todos sus presentes y Claudia nuevamente la posibilidad de la apertura de estos eventos en contexto del Departamento de Antropología entonces a ustedes todos creo que los invitamos nos hacía un refrigerio y pues muchas gracias por la presencia aplausos 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 aplausos